Como pocas veces, dejó ver mucha piel Francisca Lachapel de Despierta América. Foto, Getty y Machís Francisca Lachapel sepultó en un tris su acostumbrada discreción en redes sociales y este domingo dejó con la boca abierta propios y extraños al lucir un bikini que resaltaba su espectacular figura. Unas vacaciones no caen mal, feliz domingo a todos, escribió la dominicana de 29 años desde Dubái. La prenda de tono esmeralda contrastaba con la piel cobriza de Nuestra Belleza Latina 2015. Sus fieles seguidores no se guardaron ningún piropo y en pocas horas viralizaron la imagen con 100,000 me gusta. El cuerpo perfecto, se nota que estás trabajando mucho tu cuerpo, felicidades que cuerpazo, fueron algunos de los comentarios de sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. La popular conductora de Despierta América de Univision han encandilado a sus seguidores con una serie de instantáneas en las que queda claro que entrena fuerte y trabaja cada fibra de su cuerpo. Se nota más en sus piernas marcadas, Francisca Lachapel embarazada, mira la foto que creó la confusión.